Con un derroche de cultura y tradición en honor al Santo Patrono de los Lenchanos en el municipio de San Lorenzo en el departamento de Boaco, más de 200 niños participaron del tradicional tope de San Lorenzo Chiquito, donde los niños acompañados de sus padres bailaron a su Santo Patrono. Alegre bastante, con emoción, tenemos los visitantes de otros lugares, de San Guapa, lugares que sí, hermanito del año pasado, gracias a Dios, y a él lo hizo el milagro y salió bien en su operación, ya él tiene un año que lo operaron y pues pedimos mucho por él y San Lorenzo nos ayudó bastante. Más de 10 años. ¿Y por qué celebra San Lorenzo y especialmente para los niños? Porque soy devota de San Lorenzo, me ha hecho muchos milagros y entonces yo le agradezco mucho y por eso lo celebro. Bueno que sea, fíjala a San Lorenzo porque es un santo muy milagroso. Ya sea con la luz del imponente sol o bajo la lluvia, los niños y niñas recorrieron las principales calles de la ciudad, dando gracias por los favores recibidos y milagros que San Lorenzo ha hecho en su familia. Con información de Kenneth Barquero, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena. ¡Gracias!